Seguimos hablando de este tema, amenazas de bomba, pero en este caso vamos a compartir la palabra con ustedes del intendente de 3 de febrero, de Diego Valenzuela. Él habló concretamente de las amenazas de bomba en los diferentes colegios de Buenos Aires, sobre todo en su municipio, que fueron reiterados. Él vuelve a señalar que los papás de los alumnos que amenazaron son penalmente responsables. Bueno, esto empezó con una sensación de que era una broma, una travesura, se fue reproduciendo, genera muchos daños para la comunidad educativa. Chicos que están en las veredas esperando a los papás, que tienen que salir corriendo de un trabajo, en lugares inadecuados. Se detiene el proyecto educativo y pedagógico de muchas escuelas. Hemos tenido más de 160 llamadas, tanto a escuelas privadas como públicas estatales del municipio. Hay mucho diálogo a nivel escolar, se habla con los chicos, también interviene la fiscalía, se han hecho allanamientos y citaciones en la fiscalía a personas que ya están directamente implicadas con los llamados, pero al ser menores, inimputables, esto no pasa de una conversación o de varias conversaciones en fiscalía con un trabajador social. Y lamentablemente no logró esto desalentar la continuidad de las llamadas. Así que preocupado por esta situación, me ocupo, me asesoro con el fiscal y vemos como posibilidad iniciar acciones legales en el terreno civil, o sea económico, pedirle a la fiscalía que informe quiénes son las personas identificadas como autoras de las llamadas, valorizar lo que representan para el Estado los gastos de movilizar seguridad, tránsito, SAME, a cada uno de estos eventos que después terminan siendo falsas alarmas. Y bueno, si resultan ser menores, inimputables, accionar contra los padres.